La técnica que voy a explicar la denominamos tensar y soltar. Es una técnica que se basa en generar una tensión en la zona donde estés sintiendo el malestar que etiquetamos como emoción y al aumentar la tensión muscular y soltar el aire del cuerpo lo que vamos a hacer es cansar de tal manera al músculo que ya no pueda seguir manteniendo esa tensión. Por tanto, va a permitir que se descargue toda la energía que tenemos bloqueada en ese punto, que se libere la emoción. Lo primero que hacemos es contactar con una emoción. Para ello nos vamos a un recuerdo. Una vez hemos contactado con ese recuerdo que nos genera un malestar, el siguiente paso es puntuar de 0 a 100 cuál es la intensidad de ese malestar. 0 es que estoy totalmente tranquilo, 100 es lo máximo que puedo aguantar. Voy a puntuar esa emoción. Bien, en este caso es una emoción que puedo etiquetar como tristeza y su intensidad es de un 60. Busco en mi cuerpo dónde siento estar esa tristeza y la encuentro en el pecho. En este momento comienzo a aumentar la tensión en mi pecho mientras suelto el aire. Como habrás visto, al aumentar la tensión y soltar el aire llega un momento en el que no podemos aguantar más. En ese momento viene una inspiración profunda que nos ayuda a soltar toda esa sobrecarga. También debemos dejar que nuestro cuerpo se equilibre, permitiéndole otras dos o tres respiraciones tranquilas sin controlar. En este momento comprobamos qué ha pasado en ese punto del pecho en el que sentía pena. Vuelvo a puntuar y noto que ahora es un 30. Vuelvo a hacer el mismo ejercicio. Como sigue en el pecho, aumento la tensión del pecho mientras suelto el aire. Vuelvo a comprobar si queda algo de esa tensión. Y puedo notar que ha desaparecido totalmente. En este punto habría acabado con esa emoción. Lo siguiente que tendría que hacer es volver al recuerdo y comprobar si quedan todavía más emociones. Si hubiese otra emoción, repetiría el proceso hasta llevarla a cero. Y así podría continuar con todas las emociones. Gracias. Gracias.